Bueno gente, en pantalla están viendo los desafíos de la semana número 10 de Fortnite Lo que están viendo en pantalla son en donde están los principales desafíos de la semana número 10 Como les vengo diciendo Recordemos de que estos son los últimos desafíos O mejor dicho, el último desafío Antes del gran desenlace de la temporada número 7 Perdón, número 8 de Fortnite Así que no olviden de comentar, de suscribirse, de darle like chicos Y nos vemos mañana con un nuevo video Recuerden que hay 4 videos diarios en el canal En un ratito se viene un nuevo video a las 18 horas Chau chau